Como mereció mi volcán, mi volcán hermoso. Con cada erupción va formando capas. Todo este verde, esta casa donde estamos ahorita, van a ser igual que eso. Gris, muerte. Yo espero que, ya que todo esto se calme, y podamos ser felices. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!